Bueno, pues esta misión, un problema rocoso, se activa después de haber completado la carrera en el circuito y os recomiendo que cojáis el vehículo para llegar a la cima de la montaña porque es una larga caminata si decidís ir a pie. Y para aquellos jugadores que estén acostumbrados a Far Cry, esto va a ser pan comido porque es la misma mecánica que utilizamos al escalar las torres en Far Cry. Los que no hayan jugado a este juego os daré algunos consejos en cómo hacer el escalar y saltar y todo esto. La posición de la cámara es muy importante y también tenéis que sprintar antes de saltar. Os lo iré diciendo a medida que vayamos haciendo el recorrido. Y bueno, vamos allá. Me tenéis que disculpar porque yo juego en inglés y no puedo tener dos diferentes idiomas a la vez. Así que lo siento por ello. Es súper importante que antes de subir a la cima descubráis este campamento en caso de que caigáis inconscientes para no tener que volver desde la sala de trofeos y podréis aparecer en este campamento en viaje rápido. Vamos con el recorrido. Bueno, os aconsejo que posicionéis la cámara hacia la izquierda para no caer al vacío y saltéis. Entonces, para sprintar en consola hay que darle al stick izquierdo. Yo aquí fallé, pero por suerte no me la maté. Y tengo la opción de volver a subir a la plataforma. Si vuelvo a mirar hacia la derecha detrás mía, ahí, pues puedo caminar y volver a subir a la plataforma. Apuntar la cámara hacia la izquierda, sprintar y saltar. Por lo mismo de antes, cámara a la izquierda, sprintar y saltar. Aquí sed muy cuidadosos. Cuando os dejéis caer, apuntar a la izquierda. Reculamos para coger momento, sprintamos y saltamos apuntando la cámara hacia la izquierda. Y vamos allá. Tuve la suerte de aterrizar en la plataforma que estaba abajo de mí. Perdonad por mi mal español. Así que subo la escalera. Que no tenía por qué. Porque ahora me voy a dar cuenta de que voy a tener que volver a bajar. Así que bueno, bajar y podéis continuar recorrido ya sin mayor problema. Y podéis llegar a la cámara. Yo me dejé caer aquí. Pasé de utilizar la escalera, simplemente me dejé caer. Y pues ya tenemos la cámara a nuestro alcance. Y eso es todo. Muchas gracias por verme y buena suerte. Esta cámara no fue definitivamente worth risking mi vida. No, 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 no. I should reward myself by winning a new challenge.